Gracias compañeros en estudio, protestas en estos momentos a las afueras de la departamental de educación. La problemática que se está dando ya se está saliendo de control. Y en estos momentos, padres, alumnos de la escuela Guaruma II del sector de Villanueva, se han venido a tomar la departamental porque quieren un maestro. Platico por acá con la madre, ¿verdad? Madre de uno de los niños. ¿Qué es lo que está pasando en Guaruma II? Mire, Zuli, la escuela está en total abandono. No tenemos absolutamente ni un padre para 150 niños matriculados que hay. Las únicas maestras que habían, que eran interinos, no hay ninguna plaza ahí permanente, les deben cuatro meses. Llaman por el quinto mes. A una de ellas, que es a la profesora Perla Vanessa, le dijeron que solo le van a pagar 18 horas, nada más de los cuatro meses. Ni siquiera las 36 horas que ella labora, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera ella va a estar viajando? Ella va desde Peñablanca hasta el sector de Guaruma II a dar clases. Tiene tres años de estar así. ¿Y qué respuesta le dan aquí en la departamental a ustedes? Pues, la primera vez que vinimos nos atendieron ahí afuera. No dijeron nada. Ya ahorita estamos esperando, a ver, ya nos ingresaron ahí adentro, pero dijeron que solo nos van a resolver una pequeña parte del problemita. A ver, ahí vamos a esperar. ¿Cuántos son los maestros puntuales que ustedes ocupan? Cinco a seis maestros. Lo ideal es que haya un maestro por área, ¿verdad? Es lo más lógico. Pero vamos a esperar a ellos aquí, porque nos salen con que ahorita están con los concursos y ahí van a hacer los nombramientos, pero esto es de hace años de la escuela. Ustedes habían estado pacíficos, pero ya no se puede así. Sí, hemos estado en protestas, pero no hemos tenido respuesta. Solo se levantan actas y todo, pero no las cumplen. Así es. Bueno, voy por acá con otra madre, sosteniendo la bandera, exigiendo educación para sus hijos. Así es, porque tenemos cinco meses de que nuestros hijos no están recibiendo clases. La maestra no puede venir y tenemos solo una sola maestra. Ni siquiera Kinder está recibiendo clases. No podemos seguir así. Nuestros hijos tienen derecho a la educación. Entonces, ¿cuál es la educación que están ofreciendo? Sí, ella dijo que era prioridad y no la es, porque ni de dónde estamos aquí peleando por ellos los derechos. Así es, bueno, lo que está ocurriendo, imagínense usted, una profesora que se traslada desde Peñablanca hasta Villanueva. Estamos hablando que prácticamente ella tiene que viajar una hora más de camino para poder llegar a este centro educativo en Villanueva y que no le paguen definitivamente. Es necesario que la Departamental de Educación de Cortés, las autoridades, solventen la situación que se está viviendo, no solo en este, sino en muchos centros educativos. Protestas que reportamos a esta hora de la mañana. Imágenes del Toro Mengíbar con ustedes al estudio. Bueno, muchas gracias.